Hola que tal amigos, como están? En este video les voy a enseñar como poner tus videos de TikTok en cámara lenta Para saber todo esto, solo quédate en el video y como siempre, vamos al grano Pero antes, aprovechemos para mandar un saludo para Cement de Cabal Cement de Cabal, así como está saliendo aquí, saludo para ti y para toda tu familia, gracias por tu comentario en el video Ok, para esto, primero que nada, nos vamos a ir a la aplicación de TikTok, como siempre Aquí graban un video cualquiera, por ejemplo, yo grabé este video de mi perrito que está queriendo entrar donde no está permitido No perrito, no entres ahí, porque ahí no es tu lugar Pero ustedes háganlo con el video que quieren ponerlo en cámara lenta Una vez que tengan así el video tal como están viendo en mi pantalla Ustedes se van a ir a estas opciones de aquí del costado Se van a ir donde dice efecto Si tocamos en efecto Y aquí como ven, nos aparecen todas las opciones de efecto Por aquí abajo, pero un poco más abajo hay una barra Nosotros vamos a irnos a esa barra Vamos a recorrer un poquito hasta llegar a la última opción Donde dice tiempo Entonces tocamos en tiempo Y aquí es donde nos aparece como poner en cámara lenta Nosotros aquí vamos a elegir donde dice cámara lenta, obviamente Entonces simplemente tocamos ahí Donde sale esa parte en color rojo Esa parte del video ya está en cámara lenta Pero si ustedes quieren ponerlo todo el video en cámara lenta Simplemente van a deslizar el que está en color rojo Tocan ahí y deslizan con el dedo Para que esto salga en todo el video Si ustedes así lo quieren Pero si no quieren que salga la cámara lenta en todo el video Entonces simplemente van a mover esta cosita Y colocar en qué parte del video ustedes quieren que salga en cámara lenta Simplemente eso, deslizan con el dedo y listo Una vez que pongan esto donde quieren poner Aquí arriba hay una opción que está saliendo Guardar Simplemente tocan ahí y esto se va a guardar Yo en este momento lo voy a dejar por aquí Por ahí Y ahora lo voy a guardar aquí arriba Guardar Y esto ya se aplicó en cámara lenta Esa parte del video que lo puse Si se dan cuenta Esa parte del video ya está en cámara lenta Y de esta manera es que ustedes también pueden colocar a su video En cámara lenta, rápido y fácil Así como les mostré yo Y una vez que esté el video listo Ustedes simplemente tendrían que publicarlo Si es para su historia o para su cuenta Y esto fue todo por hoy Recuerden que si les gustó el video Si les sirvió Compartan el video con todas las personas que conocen Con todos sus amigos Y comenten cualquier duda que tengan Y lo más importante de todo Como siempre les digo Suscríbanse al canal Y activen la famosa campanita de notificaciones Para que así YouTube les avise Cada cuando yo suba un nuevo Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!